Chicas, hoy les voy a enseñar cómo hacer, inflar una bomba para el helio fácil de hacer sin comprar el tanque grande. Empecemos. Materiales. Una botella vacía, la botella tiene que ser vacía, ok. Vinagre, miren, vinagre. Una bomba de cualquier color. Yo tengo una de feliz cumpleaños y también bicarbonato de sodio, ok chicos. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es destapar la botella y echarle el vinagre adentro de la botella. Ya lo he hecho y veremos cómo va a quedar, pero no le echen tanto porque si no se les va a subir y va a salir como un volcán. Y eso no es lo que queremos, es que salga helio, ok chicos. Listo, después de que le hayamos puesto el vinagre, acá, por ahí esto, miren. Esto. Después de echarle ese poquitín, ahora le tenemos que echar bicarbonato de sodio y rápido ponerle la bomba para que se infle. Ya le voy a poner bicarbonato de sodio para que vean, ok chicos. Mira, y miren, y después toca echarle el vinagre. El mío tiene esta tapa, entonces lo voy a poner en un embudo que hice con una botella. Y lo ponemos hasta que caiga y ahí después rápido se le pone la bomba. Se le pone la bomba y se espera y se va a inflar la bomba ahí. Se va a inflar por el aire que tiene, la bomba se va a inflar y si no se infla se le tiene que echar un poco más, un poco para, y se le tiene que echar más rápido. Ya les muestro cómo va a quedar, ok. Lo siento chicas, me salió mal, entonces lo voy a volver a repetir, o sea, le voy a volver a echar el bicarbonato de sodio para que vean. Esta vez lo voy a echar sin grabar y cuando quede inflada la bomba, les muestro, va a ser súper chévere, ok chicos. Y la pongo ahí y se infla porque ya no la voy a poder grabar, ok. Entonces voy a ponerla sin grabar y poner la bomba y cuando quede inflada les muestro, ok chicos. Ya, solo denme unos segundos. Listo, si ven que no les está haciendo, bátanlo, bátanlo para que la fórmula se haga bien y después esperen un momentito para que se les infle la bomba. Bátanlo súper bien, ok, muy bien y si no les sube, ahí sí toca ponerle un poco más. Listo chicos, como ven, miren, ahí ya queda inflada la bomba, bomba, bomba. Y es helio, pero si lo quitan de una se va a desaparecer. Ok chicos, entonces así les quedó la bomba, si le echan mucho más va a salir como un volcán o puede que les crezca un poco más. Pero yo como le eché esto, salió eso, entonces que disfruten su bomba en una botella. Hasta la próxima, véanme en más videos, suscríbanse y denme un like. Ah chicos, si no les funciona echar primero el vinagre y después el bicarbonato de sodio, primero entonces pónganle el bicarbonato de sodio y el vinagre si no les pasa, pero pueden poner el vinagre ese que tiene. Ok, entonces primero se le echa el bicarbonato de sodio y después se le echa un poco más vinagre y ahí sí rápido, pero se le echa un poco muchito, pero no así mucho, que les quede hasta abajito, casi cerca del letrero, porque no, porque es el de la botella, porque se les sale todo, sale como un volcán. Y ya saben que en el otro video también les voy a enseñar de esa reacción química, ok. Ok, entonces también que me den un like, lo siento, lo pausé sin culpa y lo iba a parar. Bueno, chao, denme un like también y una suscripción. Lo siento, ya lo dije, lo quise decir otra vez. Chao.